¡Oye Guatemala! Tómeme la mano a su vecino Vamos a levantar nuestras manos al cielo Diga conmigo Padre Celestial Hemos venido a adorarte Hemos venido a exaltarte No hay otro nombre A quien podamos adorar A quien podamos exaltar Y esta noche glorificamos El nombre que es sobre todo nombre El nombre de Cristo ¡Su reyuno! ¿Alguien puede saltar aquí? ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ja, yeah, yeah! ¡Ja, ja, ja! Son hecho por levantar el nombre de Cristo, bendiremos nuestras vidas en adoración. Padre te adoramos, Cristo te exaltamos, tú eres digno de gloria y majestad. Padre te adoramos, Cristo te exaltamos. Tú eres digno de gloria y majestad. Padre te adoramos, Cristo te exaltamos. Tú eres digno de gloria y majestad. Escuchen mejor, Cristo te exaltamos. Padre te adoramos, Cristo te exaltamos. Solo hay uno, solo hay uno. Que es digno, que es digno. Jesucristo, Jesucristo, digno de gloria, digno de gloria. Solo hay uno, solo hay uno. Que es digno, que es digno. Jesucristo, digno de gloria, digno de gloria. Es digno de gloria, digno de gloria, digno de gloria. Es digno de gloria. Es de sus chingres de voces. Padre te adoramos, Padre te adoramos. Tú eres tío ¿Alguien puede saltar aquí? Hacia el teatro oramos Cristo te saltamos Tú eres tío De gloria y majestad Solo hay un Solo hay un Testigo, testigo Jesucristo, Jesucristo Tío de gloria ¡Gracias!